¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a abrir cajas Buscando nuestro primer cuchillo zafiro Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío Chicos y chicas, como veis Tengo 50 cajas croma 3 Es la caja más barata En la cual nos puede tocar un cuchillo rubí o zafiro Pero, si queréis que en el próximo episodio Traiga otra caja de esta colección Por favor, reventad el vídeo a likes Será más caro Pero os llevaremos skins distintas Los cuchillos son exactamente los mismos Por eso abro esta caja Pero, como digo, depende de vosotros Porque a lo mejor hay alguna caja que os gusta mucho más Así que nada, como siempre Vamos a aprovechar este vídeo Para hablar de novedades De lo último que está aconteciendo CSGO De momento, lo primero que me gustaría hablar Es que hoy Movistar Riders comienza su andadura En la SL Pro League Desde luego no llegan en la mejor de sus condiciones Es un equipo que desde la marcha de Zumpayus Ha sufrido muchas pérdidas De hecho, Zumpayus ha acabado bastante mal Me parece que el quinto equipo fue en CD6 Que le tocó en el grupo C La verdad, me esperaba una mejor performance De hecho, que Maus quedara primero me sorprendió bastante Astralis también eliminado No han llegado ninguno de los dos equipos a los playoffs Pero Zumpayus ha jugado bien Yo he estado viendo estadísticas Y he visto que ha tenido una buena performance Así que se achaca más a otros jugadores Lo que ha ocurrido en el equipo de ENCE Veremos cómo evoluciona Valde también creo que jugó bastante bien O sea, los dos jugadores que han venido nuevos Han jugado bien El resto no mucho Perdonad Al fin y al cabo ya sabéis cómo funciona esto Cuando se meten nuevos jugadores Hay que adaptarse No es el lobismo Y supongo que requerirá al equipo de ENCE TIEMPO Pero como digo, Zumpayus buenas sensaciones A lo que iba, Movistar Raiders Desde que se fue Zumpayus Evidentemente el equipo ha sufrido muchísimo su pérdida Bueno Básicamente es uno de los mejores jugadores actualmente Que hay en España La verdad es que no han conseguido ni clasificarse A esa primera fase de RMR del Major Que comienza, si no me equivoco En dos semanas Así que por lo tanto, chicos y chicas Tendremos que ver Cómo Afronta Movistar Raiders Si este es el E-Pro League Porque personalmente Creo que Como no alcancen los play-offs O sea, quedar el tercero al menos de los seis Va a ser Un golpe durísimo Pero durísimo 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 Desde luego que No están en la mejor De la forma Pero Yo creo que su grupo Es bastante asequible Para pasar a play-offs Desde mi punto de vista Les ha tocado un muy buen grupo Para hacer las cosas bien Así que Espero de corazón Que lo consigan Donde podéis ver esto, chicos y chicas Como siempre En los canales de Es el España Que estará muy tu compañía Retransmitiéndola Así que No os lo perdáis En más cosillas Hablemos de Source 2 He visto que se han subido Bastante vídeos Últimamente De Source 2 En los cuales se habla De que Ya Valve Parece que ni esconde Que está testeando Con Source 2 En CSGO Que está tocando Bastante Cobblestone Pues se rumorea Que ya Va a introducir este mapa Así que por lo tanto Chicos y chicas Que sepáis que es real Lo de Coverstone 2 Que como digo Lo están jugando bastante Está saliendo En muchísimos vídeos O sea Yo cuando Estos días He estado de viaje He estado por Por muchas partes Por Turquía Por Madrid Y tal Y siempre me metía A ver vídeos de content Y era todo el rato De lo mismo De Source 2 Y Y como la gente Se está preparando Fijaros El otro día Estaba hablando Pues mira Me encontré a Shroud Me encontré a Tari Que yo Hostia Estaba como un puñetero Fanboy De hecho Aquí tenéis foto Con Shroud Wow Súper humilde La verdad Que fue muy Muy agradable Y Tari Igual Entonces Hablé Un poquito Y La gente opina Que En el Major Pueden ocurrir Dos cosas Uno Que haya Un Showmatch Porque muchas veces Hay Showmatch Quiero recordar Que en el Major No se suelen hacer Pero a lo mejor Como es una ocasión Especial De los equipos Que han quedado eliminado En los Playoffs Cogen a 10 Y juegan CSGO en Source 2 Antes de la grandísima Final Para mi sería El mejor de los Escaparates Para Source 2 Y para Enganchar a gente Y aparte Personalmente Creo que batirían El récord de viewers De toda la historia Sin lugar a dudas Porque sería El momento El evento Sponsorizado por Valve Nuevo motográfico Y anuncias Todo lo nuevo Que va a venir También ojalá Vaya Gaben Como sabéis Es una cosa Que he hablado Varias veces Gaben nunca Ha ido a un evento Patrocinado por Valve De Counter Strike Si lo ha hecho Con Dota Pero a mi personalmente Me encantaría Que O sea Es como sería Un golpe en la mesa Estamos aquí Valoran El año que viene Va a meter Franquicias Eso va a ser Una competencia Muy dura Porque las franquicias Suelen gustar mucho Como por ejemplo El NBA Que es un sistema Que ha gustado Desde muchísimo tiempo Es un sistema Que arrema la atención Porque al fin y al cabo Son 10 equipos Que reúnen Los mejores jugadores Del mundo Y yo creo que Eso Counter Strike Lo tiene que Contrarrestar de alguna forma Y yo creo que Si mete un nuevo Motográfico Y anuncian Barbaridades Lo van a hacer Sin lugar a dudas Y si no también Porque Counter Strike Que al fin y al cabo Supongo que lleva Más de 20 años Pero coño Mola que Que haya competencia Y que se peguen de hostias Y que cada uno De su mejor versión Porque así es como Nosotros nos vemos beneficiados Y la otra opción Es básicamente Que salga después del Major Con una operación Aprovechando el Hype Etcétera Etcétera Las dos opciones Son viables De hecho también Mucha gente Habla de De que bueno Habrá unas opciones De lanzamiento Para elegir Source 2 o no Y que después En unos meses Ya incluirán Source 2 de una Pero como digo Ojalá se haga posible El Soma Es lo que más He comentado Con la gente Y a mí Es lo que más Me cuadraría Para hacer Que este Major Sea totalmente Inolvidable Que igualmente Va a ser en Brasil La que se va a liar En Valorant Por cierto Equipo brasileño El que ha ganado El campeonato Del mundo Brutal La verdad Como está creciendo La escena De Latinoamérica De Sudamérica Entonces chicos y chicas Vamos a ver Que es lo que ocurre Iremos informando Lo único que se sabe De momento Lo que os digo siempre Que Valve está testeando A saco Y tenemos que hablar Este viernes De una oleada De baneos Masiva Que ha habido Lo trataré En el No sé si lo trataré En el cazando Ojalá que eso Cuando lo trataré Pero básicamente Valve Ha baneado Muchísimas cuentas Miles y miles Y miles De cuentas Porque han detectado Hackers Que hasta la fecha Han sido O sea Se los han pasado Por alto ¿Vale? Y han eliminado Cuentas de miles Y miles Y miles De euros O sea Muchísima gente Baneada Chicos y chicas Porque claro Eran hacks Que eran Indetectables Y a raíz De la última Actualización Los han conseguido Pues han conseguido Acabar con ellos Así que Bravo Valve O sea Yo mientras Hagáis batalla Contra hackers Soy feliz Y que por fin Esos chetos Que eran Indetectables Los hayáis Hecho frente Wow La verdad Me está sorprendiendo Valve Últimamente Para bien Esperemos que Como digo Con la salida De short c2 Siga siendo así Y poco más Yo creo que Esta es toda la actualidad Broly Cositas que he ido Comentando Con otra Gente conocida De short c2 El tema de Por encima Porque quiero tratarlo En profundidad Quiero que veáis todo Con los Hackers Y bueno Nos despedimos Sin Aparentemente Cuchillo Imaginais que me sale Ahí en la última caja Complicado Son 50 cajas En cada semana Va a ser Una locura Conseguir El zafiro Rubí Pero oye Yo le voy a echar ganas Son como 150 euros Cada semana Lo cual es bastante Pero yo Es que quiero que me salga Ya de una vez Ojalá chavales En fin No ha podido ser Esta semana Pero espero igualmente Que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado Si ha sido así Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 Chao